Hola, 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 notitubers, como andan, crack sean, bienvenidos a un nuevo video, amigos, el cuadrangular de las selecciones nacionales, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Pura Vida Mae y Honduras de Pintia, se estaban enfrentando en un episodio, pero muy, muy calientito, muy picante, mucha acción, todos los jugadores favoritos de estos países reunidos en un mismo escenario, si eres de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, te recomiendo que dejes tu like y te suscribas, porque las selecciones nacionales están aquí en Notitubers, y si eres de otro país, coméntame abajo, cual otro cuadrangular quieres, que otra selección quieres ver, y por supuesto, deja tu like para que esto se haga realidad lo más pronto posible, aquí la gente de los ticos que estaban muy, pero muy centraditos, venía a Nicaragua con el rucheo, la Chernobyl, claro que sí, invasión y toda la banda estaban con Nicaragua, para arriba hermanito, pongamos posición un poquito, mucho impacto que había en Brasilia, estaba totalmente lleno de terror Brasilia, las casas estaban apoderadas de jugadores, un poquito de amarillo por acá, un poquito de rojo por allá, mucho pero mucho picante la zona que estaba cortando, todo el mundo que estaba muy bien, pero muy bien posicionado, zonas estratégicas, uno a uno iban cayendo los jugadores, aquí teníamos a la gente de Nicaragua que iba perdiendo fichas, Honduras que llegaba con toda, le ponía mucho picante, el sartén que le cubría la espaldita, por si le daban de atrás, el señor Domi que eliminaba a uno, R de presente, todo el mundo estaba tranquilo, muy tranquilito, la zona que estaba cortando, uno es afuera de zona, otro es adentro, y las elecciones nacionales que estaban dando mucho pero mucho show, deja un like crack, te lo pido por favor para que este video de las elecciones nacionales la rerompa y podamos traerte más contenido de tu país, porque tú eres el más protagonista de todo esto, pronto viene México, Colombia, Venezuela y todos los demás países, por supuesto que vamos a estar en busca de Argentina, Perú y toda la gente que falta, El Salvador también va a estar presente, Panamá y todas las elecciones, aquí venía el cierre de zona, estaba ya terminándose, muy calientico que estaba pasando esto, al parecer la gente de Costa Rica estaba muy bien posicionada, pura vida que estaba teniendo un poquito de brillo y la gente de Nicaragua que comenzaba a perder una por una las fichas, acá que caía el señor con el pase élite de la temporada, muy pero muy viejita, claro que sí, aquí venía el rucheo, uno por acá, otro por allá, todo muy tranquilo en este corte de zona, Nicaragua que estaba posicionándose, la gente de Honduras que no podía salir de zona, mucho cuidado con RD, la República Dominicana que no iba a poder en esta partida y perdía todas sus fichas, Nicaragua que también iba a caer, todo quedaba entre Honduras y Costa Rica, un poquitico de gente de Nicaragua y al final de esta sala, pura vida me iba a llevarse la victoria, Costa Rica de 24 están, de Terraga, de Ito, bulla para pura vida, a esta altura de la partida quedaba una más, todos quedaban 2-2-2 y una quedaba para la gente de Honduras, si esto se definía ahora mismo, todo iba a terminar y en este enfrentamiento era una batalla de duelo a puro disparo limpio, Costa Rica contra Nicaragua que estaban reventándose toditos, se acababan las paredes para Nicaragua, iba a caer, 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 cántalo, 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 no tituber, cántalo, bulla para pura vida, Costa Rica, Costa Rica, se llevaba el cuadrilátero de Naciones, muy en alto dejando el nombre, la gente del Team 320 participando y toda la banta, pero, 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 por supuesto, crack, te invito a que te suscribas ahora mismo, y recuerda que esta noche juega el GOT, y lo vamos a ver en Twitch de Notitubers, abajo está en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!